¡Suscríbete al canal! 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 Otros mensajes, vamos a ver Tenemos esto, vamos a lanzar la bola de fuego por aquí Me preocupa más Va a lanzar una clonación Eso es seguro Va a lanzar una clonación, eso va a lanzar una clonación No, no creo, ahí está Bátalo, bien, bien, bien Vamos, vamos a tener que hacer esto Si no, vamos a perder Vamos a lanzar una mosquetera Es que no vamos a perder Haga lo que haga, vamos a perder, es que es un nivel 9 Tiene demasiada vida en sus torres Bueno, a empatar A empatar, 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 empatar Es lo único que queda, empatar Es lo único que queda, empatar Y pues vamos a ver si podemos Ganar las próximas dos partidas Así que cuando esté en la última partida Vamos a hacer un corte y volvemos por lo pronto Porque si no, si no va a ser eterno Y nunca voy a llegar, ese empate Ese empate como que no me gusta, como que no me gusta Es que es puro nivel 9 Así que pues vamos a hacer un corte Mientras voy a estar jugando otras partidas Porque se me la guía demasiado también ¿Ven ahí? Y el reclam real como que siempre va a amar cuando grabas Así que pues vamos a hacer un corte y volvemos Y bueno, esta vuelta como pueden ver Ya estamos en quizá en la última partida Se nos tocó contra Z1K4Virus Ahorita estuve jugando otras dos partidas Porque, ay no Cómo me estresé en esas dos partidas Porque Iba a perder, bueno En dos la gané y una la perdí Pero pues era un nivel 9 Casi prácticamente como si estuvieran en arena 10 Yo no sé qué hacen aquí esos tipos No me fijé ni siquiera en su récord De hecho No sé si está bien de copas Si está mal Creo que estaba en bajada Porque hasta se burló de mí Tenía un mini peca al 8 Vamos a ver cómo nos va en esta partida Espero que nos vaya bien Nos vaya mejor como el del anterior Vamos a lanzar esto aquí A ver si logramos hacer algo Muy bien Bombardero, lánzale Muy bien Esa bruja creo que no la voy a defender Bueno si la vamos a defender pues Pero con la torre Vamos a lanzar esto aquí Ese montaparco creo que va a llegar No llega porque lleva como 50 mil Cosas que me estorban Porque lleva puras cosas baratas Vean ya ciclo otra vez Pero no importa Ese caballero no va a hacer nada Bueno si hace pues Pero no mucho Nada más un espadazo Bueno de hecho Ese espadazo hubiera disfrutado la vida A mis arraqueras Da igual Vamos a ver si podemos ganar Nivel 9 ya saben que Puro nivel 9 me toca Así que pues Ni modo Vamos a lanzar un bombardero por aquí Para que esas porquerías No lleguen Muy bien Y ahorita vamos a perder el elixir Porque ya no se ni que echar Creo que si Perdemos el elixir Ni modo Vamos a lanzar Una bola de fuego por aquí Quizá Una bola de fuego por aquí Vamos a lanzar un tronco Otro príncipe Tres partidas seguidas Y con príncipe Espero que no me echen el bombardero No no me lo echa Ahí está el príncipe Lo defendemos bien Bombardero ahí está Lo hubiera echado desde hace rato Pero no importa Que bueno Mejor para nosotros Vamos a lanzar una salida Por aquí atrás Una Una de esta Porquería por aquí Una de este Porquería por acá A veces digo porquería Porque me da hueva Decir todo el nombre Porque a veces ni siquiera Me acuerdo de como se llaman Ay porque siempre Dispara el bombardero Siempre No hay un día que no dispare Muy bien Muy bien Muy bien Mierda No le di a la Bueno le di a los esberros Eso es más ventaja Porque obtenemos ventaja Creo Trae con eso Vamos a lanzar esto por aquí Esto por aquí A ver si podemos defenderlo Bien Lo podemos defender Lo podemos defender Ese príncipe no llega La última partida Lo que me hizo daño Fue el príncipe Y el mini peca El mini peca lo 8 Imagínense Para tener un mini peca lo 8 En estas arenas Deberías de ser re malo O sea El más malo De toda la cuadra Si tú no quieres No puedes presumir Que es el más bueno A menos de que tus compañeras Sean más malos que tú Aunque no creo que haya Alguien más malo Que ese que ahorita Que me acabo de encontrar Si es que ahorita Vamos a ver su recuerdo de copas Si su recuerdo de copas No ha rebasto de las 3000 Es porque es malo Es porque es malo Vamos a ver si podemos Ahorita acabar con este Bien, muy bien El bombardero puede Contra eso Vamos a lanzar esto Por aquí Un platic de bola de fuego Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ese motoporco llega Muy bien Otro golpe No Es que siempre El motoporco se queda Una mierda De dar otro golpe Vamos a lanzar El tronco por aquí Muy bien, muy bien Necesitamos que Otro motoporco llegue Necesitamos que Otro motoporco llegue Muy bien, muy bien Muy bien Necesitamos que El motoporco llegue Necesitamos que El motoporco llegue Un golpe Bien Ganamos la partida Y subimos a Arena Esta, como se llama Arena Selvática Tenemos ahí Que hice tu ganado Y ahorita me voy a enseñar La partida La que me castró Demás Completamos aparte Una misión La parte que estamos Jugando mil labras Tenemos cofres de oro Y ahorita vamos a ver Que tenemos otros dos cofres más Vamos a regresar Necesitamos una corona Para el cofre del clan Que es el momento Nadie me ha aportado mucho Más que esta cuenta pequeña Ahí está Como pueden ver Llegamos a Arena Selvática Con nivel 6 Es posible Aunque te castras Pero ahí está Arena Selvática 2600 copas Ya podemos bloquear La bandida El verdugo El de este cazador El dark goblin Y todo eso Vamos a recoger la misión Ahí está 330 de oro Creo que decía ahí Ya tenemos 41 mil de oro Muy bien Y pues como pueden ver Aquí tenemos La racha Bueno Diz que racha Porque Ay no está Este bien Vamos a ver su record de copas 2700 Esto es de malos El mini peca Lo tiene al 8 Lo que yo tengo Mis especiales O sea yo soy en arena legendaria Y tengo los especiales al 8 Tengo como Mil copas Más que él O sea Más de mil copas De que él Tengo 1200 Si es que la contamos bien Tiene los Las épicas al 4 Y era nivel 9 Nivel 9 Tenía las especiales Ya todo lo demás Igual que yo De hecho Las tenía más altas Tenía nivel 6 Yo tengo mi Mi torre inferno Nivel 4 Lo puedo subir Porque no quiero Vean aquí también La última partida Traía sus cosas También tenía el El príncipe Y vean Tres partidas siguientes Con príncipe Y aquí no traían príncipe Pero también le gané Y esta fue la que nosotros Jugamos Que ganamos empate Contra el tío de mosqueteras Que estuvimos a punto De ganar Pero no No se pudo Porque Montaparkus No quiso Especial de Aquí están Nuestros cofres Y cuál es la oferta Ah esa está Mira 200 pesos Por esta cochinada No gracias Y pues este sería el video Espero que haya estado Aquí llegamos Arena selvática Con nivel 6 Este fue muy Fue muy Muy sabe cómo Pero tardé demasiado Pero no importa Aquí tenemos El clan Como pueden ver Soy el que más ha hecho Opeje el lagarto Como lo hizo Para hacer 6 tan rápido Y hice 16 en Mediodía Y él en 6 En 2 minutos No se como lo ha hecho Pero espero que haya estado El video No olviden suscribirse Dar like Esto fue Subiendo arena selvática Con nivel 6 Ya tenemos aquí Arena selvática Vamos a ver si podemos Llegar ahora A arena montapuerco Con nivel 6 O nivel 7 No sé Dependeré del camino Así que pues Adiós Hasta la próxima Vamos a ver si podemos ¡Gracias!